hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que les voy a mostrar como les estaba mostrando en vídeos anteriores en mi canal de youtube he subido muchos vídeos anteriores sobre lo que es microsoft azure y la nube de microsoft hoy les voy a mostrar cómo crear la máquina virtual y más que todo ver el nuevo windows server 2019 si no han visto vídeos míos sobre microsoft azure les recomiendo ver vídeos anteriores de mi canal he creado varios vídeos aproximadamente unos ocho vídeos siete vídeos por ahí de microsoft azure que hemos creado máquinas virtuales como windows server 2012 segundo server 2016 algunas máquinas de ubuntu server de fedora creo hemos creado varias máquinas virtuales y hoy vamos a probar el sistema operativo windows server 2019 entonces nos vamos a ir al portal de microsoft azure y vamos a seleccionar la opción de máquinas virtuales también que si nos tienen una cuenta de microsoft azure les recomiendo crear una cuenta gratuita les voy a dejar el enlace aquí en la descripción del vídeo ya lo he hecho en otros vídeos que he hecho sobre azure pero aquí también lo voy a dejar el enlace ustedes se meten en el enlace en el enlace y dan crear cuenta gratuita lo que tienen que hacer obviamente tienen que tener una tarjeta de crédito ponen sus datos de tarjeta de crédito y no se preocupen que no no les van a cobrar nada obviamente puede cancelar la cuenta y cuando termine el mes o no hay necesidad de cancelar la cuenta creo también borran todo lo que tienen si subieron bases de datos si subieron si crean máquinas virtuales eliminen lo que hicieron y para que no les cobren nada o eliminen la cuenta o cancelen la cuenta la suscripción pero en ese mes ustedes pueden hacer varias pruebas por si no tienen la cuenta de azure entonces vamos a crear una nueva máquina virtual ok aquí ya carga para que creemos nuestra virtual machine aquí me dice la suscripción que yo tengo pues yo ahorita tengo una cuenta gratuita por un mes y me dice el grupo de recursos pues yo aquí he creado algunos voy a seleccionar este de prueba si no voy a utilizar ninguno de estos puedo crear uno nuevo por ejemplo cuando la cuenta es nueva no tengo ningún grupo de recursos antes creo una nueva el nombre de la máquina virtual pues le voy a poner por ejemplo prueba este es un nombre como referencia podemos poner el nombre que nosotros queramos y la región donde va a estar ubicado nuestra máquina virtual o la ubicación donde está el data center que va a almacenar nuestra máquina virtual creo que el este de eeuu eso está bien hay dos hay dos opciones del este de eeuu lo vamos a dejar ahí en el este de eeuu porque nos queda la mejor opción para nosotros obviamente de centroamérica o méxico la mejor opción es elegir eeuu y que estén en la costa este o que estén al sur de eeuu y aquí lo vamos a dejar así como está no se requiere redundancia la infraestructura porque es algo más que todo para para hacer una prueba o para carácter educativo y aquí vamos a seleccionar el sistema operativo como ven ustedes hay varios sistemas operativos de servidores está ubuntu server red hat enterprise linux y tras sus linux debian y está ubuntu server también la versión de 16.04 y están los windows server y windows 10 profesional entonces el windows windows server 2019 data center es el que vamos a seleccionar y y aquí me dice bueno aquí ya me tira recomendado un cpu virtual o un procesador 3.5 gb de memoria esto me lo tira así por default pero nosotros podemos cambiar aquí el tamaño recuerden que de acuerdo a lo que nosotros estamos consumiendo así van a ir el precio aquí está el precio por ejemplo sé que está seleccionado un 94 y 93 dólares al mes y hay otras opciones hay otras opciones aquí me dice la región de eeuu donde va a estar ubicada y pues aquí depende lo que nosotros queramos pues o sea depende lo que nosotros necesitemos y depende de lo que nosotros vamos a requerir obviamente cuando es por un ambiente profesional tenemos que ver todos esos aspectos de cuánto vamos a ocupar de memoria con todo vamos ocupar de qué tipo de procesador cuánto de disco duro pero ahorita como es una prueba pues lo vamos a dejar así como está el nombre de usuario que vamos a colocar pues le vamos a poner por ahora admin y pues la contraseña obviamente tenemos que recordar obviamente este nombre de usuario y contraseña porque lo vamos a necesitar para acceder a nuestra virtual machine y el nombre de usuario no debería ser ese me dice entonces como poner vamos a poner vamos a ver si me afecta este como poner por él me lo acepto estoy aquí están ya los tres checks en verde entonces bajamos aquí me dice permitir los puertos seleccionados lo vamos a así por default los puertos de entrada que me indica pues ahí está y los puertos que están el http que el puerto 80 el https que el 443 y csh que el puerto 22 que por lo general para ingresar a servidores linux por ejemplo necesitamos mucho el ssh pero ahorita lo vamos a dar con rdp que es 33 89 que es para ingresar vía escritorio remoto y vamos a bajar aquí más abajo me pregunta que si tengo una licencia de windows server entonces yo le voy a decir que no pero en caso de que yo tuviera una licencia de windows server o por ejemplo que tuviera mi servidor físico y lo estoy migrando a la nube puedo utilizar la licencia de mi servidor físico para utilizarlo aquí en la nube en el caso que le diga que no entonces sólo de revisar y crear y obviamente va a ir a parte del costo del servidor que creo que eran 93 dólares va a ir un costo mensual de la licencia de windows server porque la licencia me la rentan no es que la licencia va a ser mía mientras yo esté utilizando microsoft azure tengo derecho a la licencia pero es rentada entonces para eso hacen esa pregunta y ok aquí continuamos aquí me dice los el precio que aplica para la suscripción aquí me dice cuántos dólares por hora por hora realmente mientras el servidor está encendido si el servidor está apagado no 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 va a consumir y pues aquí me dice todo lo que yo puse o toda la configuración que yo que yo creé y después lo de aquí crear para que me empiece a crear mi máquina virtual y ahí está ya implementando nuestra máquina virtual de windows server 2019 como les digo hemos creado máquinas virtuales de windows server 2012 creo que el 2016 alguna de ubuntu y creo que alguna de fedora server para que chequeen en los en los vídeos anteriores y pues como les digo también creen la cuenta gratuita si no la han creado si ya la crearon una vez y la cancelaron y quieren volver a hacer la prueba pueden volver a crear otra cuenta gratis obviamente pero necesitan creo otro correo otra cuenta de microsoft y otra tarjeta de crédito creo no pueden utilizar la misma entonces vamos a esperar que la virtual machine se cree bueno aquí tarda un poco tarda un poco en crear la implementación y también aprovecho para comentarles que les voy a dejar también los enlaces para que no ande buscando los vídeos en mi canal les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo de los demás vídeos de que he hecho de que he estado haciendo anteriormente en otros años de azure y también de otras plataformas tengo algunos vídeos de w s de cómo implementar una máquina windows server en w s y también tengo una lista de reproducción ahí de google cloud platform que es la nube de google también para lo que es implementación de máquinas virtuales y no las máquinas virtuales también de bases de datos de de otras opciones como kubernetes engine que es para manejar contenedores y todas estas opciones que les proporciona lo que es google cloud platform entonces les voy a dar todos los vídeos de las nubes para trabajar el tema de cloud en la descripción del vídeo para que aprovechen y complementen lo que les estoy mostrando ahorita y 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 se completó la implementación entonces lo que vamos a hacer es ir al recurso y aquí nos muestra todo lo que toda la configuración de nuestra máquina virtual y bueno si miran ahí datos pues no importa porque esto es todo una demostración al subir el vídeo y pues yo elimino esta máquina virtual y entonces no importa los datos que estén viendo aquí me muestra el nombre del equipo que no aparece disponible el sistema operativo el windows el tamaño y aquí que es lo que me muestra sobre el procesador y la memoria ram la dirección ip pública que es la que ocupamos para acceder a nuestro servidor obviamente porque está en otro lado y la dirección ip privada aquí está también lo que es bueno este es lo que es la evaluación gratuita y que tengo yo obviamente y y también pues son datos confidenciales que no deberían de ver nadie pero obviamente cuando yo subo el vídeo pues canceló mi suscripción y pues ya no importaría que miraran los datos lo que vamos a hacer es darle bueno aquí ya está iniciada en caso que no esté iniciada pues no hay que iniciarla aquí la podemos reiniciar la implementación o detener o eliminar lo que vamos a hacer ya que está iniciada la implementación entonces vamos a conectar a la máquina virtual para poder acceder aquí hay varias opciones está ssh y la adopción que nosotros que queremos usar y que decimos usar pues es la adopción de rdp que es para acceder vía escritorio remoto aquí me muestra la ip pública y el número del puerto entre de hoy descargar archivo rdp me descarga un archivo con el logo de escritorio remoto entonces doy clic en el archivo que me descarga y me dice que se va a conectar a un equipo remoto hasta la ip pública entonces voy a conectar y aquí ya me pide el nombre de usuario que yo le coloque a la máquina virtual que la prueba y la contraseña si estos datos están correctos pues voy a acceder a mi windows server 2019 aquí me muestra la información sobre el certificado le digo que sí y aquí pues ya estamos entrando al windows server 2019 que instalamos pues en nuestra máquina de nuestra virtual machine que instalamos en nuestra cuenta de microsoft azure y bueno pues creo que esto ya no necesita tanta explicación y muchas empresas están trabajando en este tema de cloud ya sea en aws que es de amazon en google cloud platform o en microsoft azure por el tema de evitarse costos de costos de infraestructura y comprar servidores físicos de acoplar las instalaciones para estos servidores contratar personal calificado que no le va a cobrar nada barato para manejar nuestro data center entonces todo esto nos evitamos todos estos gastos y con hacer unos cuantos clics ya tenemos nuestro servidor de funcional y aquí pues ya ya que nosotros podemos manejar nuestro servidor y configurarlo como nosotros queramos y aquí es como un servidor físico lo que tenemos que tener obviamente es internet tenemos los datos descargamos el archivo de escritor remoto y con que no sepamos el usuario la contraseña pues accedemos y pues aquí todas las opciones que nos muestra el windows server pues similar al 2012 creo que el 2012 2016 2019 pues no hay mucho cambio creo que los más cambios notables son del 2008 al 2000 al 2012 y toda esta versión es nueva aquí está la opción de administrar el servidor y para que podamos configurar varias opciones de nuestro servidor aquí está pues nuestro servidor la ip que esta es la ip privada y aquí puedes para aquí están las opciones para configurar lo que es el active directory configurar nuestro servidor de hcp nuestro servidor dns y configurar hyper v si queremos configurar obviamente que es lo mismo que hemos hecho en todos los windows server anteriormente y aquí pues ya joles de configurar nuestro servidor obviamente y como lo hemos hecho en los servidores físicos entonces aquí está nuestro windows server nos vamos aquí a la red o bueno vamos a ingresar con el cmd y bueno ahí está la misma ip que me mostraré poco que es la ip y la ip privada de desde nuestro servidor la ip pública es la que nosotros más ocupamos porque la que lo ocupamos para acceder a nuestro servidor obviamente y bueno pues este es el windows server 2019 como les digo pues aquí no hay mucho que hablar de esto es similar similar a windows server 2012 y a windows server 2016 pero bueno siempre es bueno estar actualizado por el punto este de que microsoft siempre nos va obligando y habitadas va a salir o va a quedar ya sin soporte lo que es windows 7 y windows server 2008 y sql server 2008 entonces lo que hemos estado trabajando con el server windows server 2012 por ejemplo o sql server 2012 ya es momento de ir migrando al 2016 o al 2019 de un solo para que microsoft no nos vaya agarrando ahí y ya metiendo una expresión cuando hay que hacer los cambios entonces ahí nos muestran los datos del procesador y la memoria reinstalada que es 3.50 gigas que obviamente esto es una prueba sistema operativo de 64 bits realmente esto es una prueba como les digo pero nosotros podemos ponerle el servidor lo que queramos 32 gigas las gigas que queramos obviamente conforme vayan las especificaciones así va a ser y pues el cobro que nos van a hacer mensualmente ahí el disco duro pues tiene 126 gigas y bueno pues eso lo que quería mostrar vamos a pagar la máquina virtual vamos a pagar para porque si nosotros la pagamos que se supone que si es un servidor que está operativo obviamente no debemos para el servidor pero ahorita como es una prueba la vamos a pagar y si yo pago mi servidor y lo mantengo apagado y le doy aquí detener pues aquí me dice cuando yo detengo el servicio me dice que quiero reservar mi dirección ip pública para que no la agarren para otra para otra implementación en este caso lo de no le voy a seleccionar la opción y voy a detener la máquina virtual para que no me no consuma dinero de mi crédito que lo que me dan con la cuenta gratuita es un crédito de 200 dólares o un mes gratis obviamente esta máquina virtual pues también la voy a detener porque la voy a eliminar después del vídeo y pues bueno espero que les haya servido el vídeo como les digo les voy a dejar enlaces de cómo crear la cuenta gratuita en azure y de los otros vídeos de que he hecho sobre todas estas plataformas cloud eso fue como crear una máquina virtual de windows server 2019 en microsoft azure espero que el vídeo les sirva y si te gustó pues suscríbete a mi canal y nos vemos en próximos vídeos